¡Hola! Muy buenas a todos, soy Gatoxiga, estamos en otro video de Mobile Legends y en esta ocasión estamos nuevamente en el servidor avanzado porque como todas las semanas tenemos nuevo parche y por lo tanto un nuevo balanceo de héroes así que antes de empezar solamente voy a pedirte un pequeño favor y es que te suscribas y todavía no lo hiciste no cuesta nada y en serio a mí me ayuda un montón y ahora sí sin más vamos con el balanceo de héroes y arrancamos entonces con Argus después de la renovación de la habilidad la fuerza de Argus ha experimentado un aumento épico con la frecuencia de activación de corte demoníaco generalmente aumentada especialmente cuando se usa su habilidad definitiva en el juego avanzado por lo tanto hemos decidido debilitar el poder de corte demoníaco además hemos optimizado el rendimiento de mal eterno al activar inmunidad a la muerte lo que permite a los jugadores saber mejor si han entrado en el estado de inmunidad a la muerte entonces tenemos en su pasiva la regeneración de energía en golpe crítico pasó de 20 a 10 también tenemos un efecto eliminado que es corte demoníaco ignora el 40% de la defensa física del objetivo luego en su segunda habilidad tenemos un efecto ajustado restauración de energía de malicia al golpear pasó a restauración de energía de malicia al golpear a héroes y en su tercera habilidad sería en su ulti el tiempo de reutilización pasó de 55 hasta 45 a 60 a 50 también belicista mejorado regeneración de energía en golpe crítico pasó de 40 a 50 bueno nuevos cambios entonces en argus que ya en el parche anterior había recibido algunos cambios sobre todo en la ulti así que díganme en los comentarios que les parece estos nuevos ajustes seguimos con el nuevo héroe lucas que salió en el servidor avanzado la semana pasada optimizamos el alcance de combo relámpago en forma de bestia sagrada ahora sólo puede lanzar a los enemigos cercanos por el aire los enemigos distantes seguirán recibiendo daño de los golpes de cola posteriores además redujimos ligeramente el daño de combo relámpago en el juego tardío luego su primer habilidad el daño base pasó de 300 hasta 550 más 100 por ciento del ataque físico total a 300 hasta 600 más 120 por ciento del ataque físico total el daño giratorio pasó de 100 hasta 200 más 80 por ciento el ataque físico total a 100 hasta 200 más 50 por ciento del ataque físico total y en su segunda habilidad la reducción de cooldown pasó de 2 hasta 45 segundos a 25 hasta 4 segundos si quieres saber más sobre este nuevo héroe bueno anda a mí uno de mis vídeos anteriores donde hago el gameplay completo sobre lucas continuamos con lancelot sin costo de mana lancelot representa una amenaza significativa para los tiradores en el carril de oro agregaremos un costo de energía a su primera habilidad al mismo tiempo que le permitiremos la posibilidad de usar la primera habilidad una vez sin un objetivo para enfrentamientos a larga distancia entonces tenemos en su primera habilidad el tiempo de reutilización es cero el costo de energía es de 50 y aplicar con éxito una marca de espada restaurará 35 puntos de energía bueno interesante entonces este cambio a lancelot que les recuerdo ahora lancelo no no utilizará nada de mana sino que va a depender totalmente de la energía así que los main lancelot díganme qué les parece este cambio vamos con otro asesino en este caso saber la habilidad definitiva de saber representa una amenaza demasiado grande para los héroes débiles nuestro objetivo es reducir esta frecuencia mientras mejoramos la velocidad de jungla de saber y su habilidad de combate cuando su habilidad definitiva no está disponible además agregaremos un costo de energía a la primera habilidad para evitar que represente una amenaza significativa para los tiradores en el carril de oro tenemos entonces en su primera habilidad el costo de energía pasó pero es de 50 el ataque de espadas orbitales reduce el tiempo de reutilización de carga en un segundo eso era antes ahora pasó a el ataque de espadas orbitales reduce el tiempo de reutilización de las espadas orbitales y carga en un 15% y restaura 5 de energía el daño contra asbirros no restaurará energía luego en su segunda habilidad tenemos que después de que finaliza la carga el siguiente ataque básico inflige 35 hasta 75 más 70 por ciento del ataque físico total de daño físico dos veces el daño total no cambia pero puede activar el ataque de espadas orbitales dos veces y en su ulti tenemos que el tiempo de recuperación pasó de 44 hasta 36 segundos a 60 hasta 40 segundos y el daño base por los dos primeros golpes pasó de 120 hasta 180 a 65 hasta 115 y por último el daño base por el tercer golpe pasó de 240 hasta 360 a 130 hasta 230 bueno interesante también este cambio en saber veremos qué tal queda después de esto les recuerdo que ya no usará mana sino energía así que bueno no voy a opinar mucho habría que probarlo para ver si si va a rendir mejor o no que antes seguimos ahora con novaria se ha aumentado ligeramente la frecuencia de lanzamiento de sus habilidades y se ha reducido el coste de mana por lo tanto su primera habilidad el costo de mana pasó de 60 hasta 110 a 50 hasta 100 y en su segunda habilidad el tiempo de recuperación pasó de 8 segundos a 7 segundos y el costo de mana pasó de 120 hasta 270 a 100 hasta 200 su buen buff se podría decir entonces para novaria vamos con otra maga en este caso alis se aumentó el mana máximo de alis junto con los ajustes junto con los ajustes de equipo en sus atributos la regeneración de manapas por segundo pasó de 3,6 a 6 y el crecimiento de mana por nivel pasó de 100 a 150 buffo también entonces para alis vamos con otro mago en este caso cecilio en sus atributos el mana base pasó de 700 a 750 y el crecimiento de mana por nivel pasó de 100 a 150 ahora tenemos a nolan se revirtieron algunas mejoras del parche anterior entonces en su pasiva la regeneración de hp pasó de 150 más 150 por ciento del ataque físico adicional a 100 más 70 por ciento del ataque físico adicional bueno pequeño nerfeo entonces a nolan en cuanto a las mejoras que había recibido en el parche anterior continuamos con urano se ha reducido su coste de mana en su primera habilidad el costo de mana pasó de 60 hasta 85 a 40 hasta 65 y en su segunda habilidad el costo de mana pasó de 80 hasta 130 a 60 hasta 85 bueno en síntesis reducción bastante reducción de mana en cuanto a urano continuamos con natalia después de entrar en un arbusto el tiempo restante para que se mejore el ataque básico de natalia ahora se mostrará debajo de su barra de hp bueno es más que nada un ajuste para mayor comodidad de quienes usan a natalia seguimos ahora con kufra bueno este cambio también va a aplicar para vain en este parche se suman a los héroes que ya no van a utilizar mana porque se eliminó el costo de mana tanto para kufra como para vain ahora tenemos a joy se redujo levemente el intervalo entre cada daño de la ultimate para que coincida mejor con la música de la segunda habilidad la cantidad de golpes y los valores de daño permanecen sin cambios y por último tenemos a ter isla notamos que la eliminación de mana afectó a ter isla más de lo esperado por lo tanto hemos realizado algunos ajustes adicionales con el objetivo de reducir significativamente su fuerza en el juego inicial en comparación con el servidor oficial entonces en su primera habilidad el tiempo de recuperación pasó de 7 segundos en todos los niveles a 9 segundos en todos los niveles en su segunda habilidad la bonificación total de ataque físico para los dos primeros ataques pasó de 160 hasta 185 por ciento a 135 hasta 185 por ciento bueno nerfeo entonces para kufra que al parecer había quedado bastante roto luego de que le eliminarán el uso de mana y bueno gente hasta acá llegamos entonces con este balanceo de héroes de las últimas notas del parche del servidor avanzado cuando llegaría este parche al servidor oficial bueno no hay una fecha confirmada puede que llegue la semana que viene como puede que tarde mucho más tiempo así que no hay nunca una confirmación de esto así que bueno si te gustó el vídeo ya sabes dale like y suscríbete si todavía no estás suscrito nos estamos viendo entonces en un próximo vídeo chau